La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial Santo Domingo Oeste, que demandó de la policía incrementar con carácter de urgencia el número de agentes que patrullan las calles del sector Herrera. Alberto Díaz, presidente de la entidad, dijo que en el sector se ha desatado una ola de robos, atracos, asaltos y agresiones violentas en contra de los ciudadanos. El dirigente comunitario advierte que si las autoridades no atienden a su llamado se lanzarán a las calles como muestra de protesta.